hola bienvenidos al canal un día más en la clase de hoy haremos una rutina para desintoxicar para estimular y comenzar a soltar todas esas toxinas que hemos ido acumulando durante el invierno vamos a comenzar con nuestros saludos al sol para ir calentando la musculatura para ir poquito a poco preparando el cuerpo te invito a que en cualquier momento de la rutina si necesitas parar y descansar lo hagas en la postura del niño en balasana y tomes tus respiraciones para volver a conectar con esa energía natural y no de estar con una respiración demasiado intensa o demasiado calor así que te invito a que te tomes la práctica con mucha conciencia y con mucho cariño para ti ubicarte en un extremo de la esterililla apoya toda la planta del pie levanta tus deditos y dejarlos caer puedes juntar los dedos pulgares y dejar un breve espacio entre los talones vas activando todo hacia arriba tus piernas tus muslos el ombligo está recogido activa la banda como si tu suelo pélvico fuera hacia arriba abre bien el pecho poquito a poco vas encontrándote con esta montaña tadasana tadasana es una postura importantísima cuando estamos de pie porque nos hace conectar con la tierra y con el cielo es como si encontraras tu lugar desde el ombligo hacia arriba desde el ombligo hacia abajo cierra tus ojos un momento respira inhalando por la nariz exhalando por la nariz llevando tus escápulas hacia atrás y hacia abajo como si se dirigieran a los glúteos intenta mantener siempre esta actitud esta apertura en tu pecho esas ganas de crecer al cielo desde la coronilla abre tus ojos te preparas para la primera vuelta del saludo al sol inhalando elevas brazos al cielo en la palmera puedes hacer una ligera flexión hacia atrás pero si estás un poquito rígido es mejor que simplemente alargues hacia el cielo inhalas y exhalando buscas uttanasana postura de la pinza es cierto que al principio cuando estás todavía entumecida estás comenzando es mejor que flexiones las rodillas y despacito vayas bajando la cabeza así no sobresfuerzas inhalando miras al frente alargas tu pecho hacia adelante atrás pierna derecha apoya rodillita exhalando inhalando te preparas llevando manos a las caderas primero importante que esas caderas estén alineadas con la pierna con la rodilla que no se abra se caiga desde aquí inhalando manos al cielo puedes juntar las palmas de las manos y mirar a tus pulgares inhalas ahí y exhalando manos al suelo rodilla izquierda atrás abre un poquito tus rodillas y baja en balasana glúteos a los talones esta sería la postura en la que puedes descansar cada vez que necesites la postura del niño en la inhalación vamos a ir hacia adelante puedes simplemente quedarte aquí si tus lumbares no permiten que vayas a la cobra y si ya has practicado antes y conoces la postura baja tus muslos al suelo abre bien tu pecho inhalando en tu cora exhalando vamos arriba despacito con las caderas al cielo elevando glúteos y las manos se quedan en el mismo sitio como una estrella que apunta hacia adelante metemos el ombliguito flexionamos las rodillas levantamos los talones y alargamos bien la espalda para poder hacer una línea recta entre los brazos y las caderas y las caderas es más importante tu espalda en una línea que apoyar los talones si apoyas los talones y curvas tu espalda para poder conseguirlo entonces estás perdiendo la línea exhalación es mejor variar la postura con las piernas y no con la espalda miramos hacia el frente entre las manos y nos preparamos para llevar pierna derecha hacia adelante para que sea más sencillo puedes poner tu mano derecha como una cúpula así preparas la pierna derecha y despacito vamos hacia adelante inhalando apoya rodilla izquierda y nuevamente buscamos esa apertura en el pecho llevando los hombros hacia atrás en una rotación así y llevamos manos a la cintura y esta vez puedes balancear un poquito esa cadera hacia atrás y hacia adelante con la rodilla apoyada puedes apoyar los deditos del pie si es más sencillo ya estás trabajando un poquito la apertura de tu cadera despacio y inhalas arriba exhalando manos al suelo y te preparas para ir hacia adelante con el pie izquierdo miras al frente inhalando tan asana media pinza puedes tocar el suelo puedes tocar bajo tus rodillas donde puedas hoy exhalando tan asana inhalando inhalando semi flexión de rodilla y vamos arriba a esa palmera y exhalas al pecho te preparas nuevamente en tan asana para comenzar otra vez inhalas arriba exhalas sutan asana recuerda que puedes flexionar las piernas inhalando miras al frente en arda tan asana exhalando pierna izquierda atrás apoya rodilla manos a las caderas y si puedes inhalando manos al cielo exhalando manos a la esterilla rodilla atrás balasana glúteos a los talones en la exhalación aguanta aquí unas respiraciones dejando caer todo el peso de tu cuerpo sobre la esterilla soltando bien en la exhalación y en la inhalación vamos hacia adelante a esa cobra si puedes y si no recuerda que puedes entrar en cuatro apoyos inhalas arriba activa bien los deditos de los pies empuja el suelo con las manos bloquea los codos y abre bien en tu pecho en la exhalación llegamos glúteos hacia arriba despacito a tu perro boca abajo adho mukha espanastana y te quedas aquí con las rodillas flexionadas los talones levantados ombliguito hacia adentro puedes abrir un poquito más ese ancho de las piernas se es más cómodo para ti e intenta que tu cabeza sea la que llega cerquita de la esterilla poco a poco con la práctica podrás apoyar toda la planta del pie y estirar completamente la parte de atrás de la rodilla el hueco popliteo que es la zona que más se tensa al principio cuando esta postura es nueva para nosotros es la zona en la que sentimos más tensión poquito a poco irás ganando flexibilidad miramos entre las manos prepara esta vez mano izquierda inhalando damos un paso grande hacia adelante si no llegas cerca de tus manos llegas a la mitad no pasa nada te ayudas con la mano apoya rodilla derecha en el suelo abre bien tu pecho tus hombros van hacia atrás inhala al cielo exhalando manos al suelo te preparas recoges pierna derecha inhalas hacia adelante en ardua uttanasana manos en el suelo o bajo las rodillas pero lleva el peso hacia adelante intentando que no se vayan tus glúteos hacia atrás sino que puedas llevarlo el peso a la punta de los pies aquí sin levantar los calones exhalando uttanasana recuerda que puedes flexionar rodillas inhalando arriba despacito arisa palmera y exhalas al pecho nos preparamos ahora para el saludo al sol vuelve a enraizar bien tus pies al suelo alarga bien tu columna al cielo abre tu pecho escápulas hacia atrás inhalando manos al cielo en urdha hastasana exhalando uttanasana deja caer tu peso hacia adelante inhalando miras al frente alargas tu pecho proyectas hacia adelante y despacio vamos a ir con pierna derecha atrás y pierna izquierda a una tabla puedes aguantar si no tienes problemas en las manos y estás dormido cómodo puedes aguantar tres respiraciones aquí o puedes apoyar las rodillas pero intenta mantener abiertos esos hombros y ir activando ya toda esa musculatura y el ombligo si puedes quedate aquí activa bien los hombros para proteger la articulación desde aquí vamos a hacer medio chaturanga baja rodillitas y ahora los codos bien pegados al cuerpo tu mirada va hacia adelante y vas bajando como un bloque me voy a poner más acá para que me veas y de la tabla bajas rodillas y ahora vas buscando flexionar los codos cerquita del cuerpo y llevar todo el pecho hacia adelante aquí despacio baja completamente e inhalando alárgate a la cobra abre bien el pecho activa los deditos de los pies exhalando atrás y arriba inhalando los músculos vanazan uno dos tres cuatro cinco prepara pierna derecha atrás y arriba y llévala despacito hacia adelante en un paso largo esta vez no apoyamos la rodilla izquierda sino que nos quedamos aquí abre bien el pecho desde aquí respiramos uno dos tres y recoges pierna izquierda hacia adelante miras al frente Ardhatanassana exhala Ardhatanassana inhalando arriba Vajastasana la palmera exhalas a la montaña nos preparamos otra vez inhalando arriba exhalando Uttanasana deja caer tu cuerpo hacia adelante inhalando Ardhatanassana puedes buscar ir un poquito más adelante con esas manos exhalando llevamos pierna izquierda atrás pierna derecha atrás y aguantamos en esta tabla uno dos empuja el suelo con las manos bloquea los codos tres y aquí puedes bajar nuevamente tus rodillas para hacer medio chaturanga en la siguiente vuelta haremos chaturanga completo desde la tabla prepara los codos y ve buscando ese movimiento cerquita de ti los codos bien pegados y una vez que vas bajando tu cabeza va buscando mirar hacia adelante para que sea tu barbilla la que se proyecta hacia el frente bajamos completamente inhalando vamos arriba a la cobra despacio bajamos vamos arriba en la exhalación nada nunca sonás ala eleva las cabellitas y tus manos siguen estando en el mismo sitio donde habías hecho la cobra si necesitas modificar algo en la postura puedes hacerlo con los pies llevándolos un poco más atrás abrirlos más o más adelante de manera que estés cómodo cómodas en la postura pero las manos es conveniente que sigan siempre en el mismo sitio abre bien tu pecho dejando espacio entre el cuello y los hombros deja aquí lugar ¿vale? para que exista un espacio entre esa orejita y el hombro nos preparamos con la pierna izquierda para ir hacia adelante recuerda que puedes hacer como una cúpula inhalando elevas pierna izquierda despacito lo llevas hacia adelante esta vez no apoyamos rodilla si lo necesitas puedes apoyarla pero si puedes quédate aquí abre bien tu pecho inhalando inhalando llevamos pierna derecha hacia adelante arda uttanasana exhalando uttanasana inhalando uttahastasana despacito y controlando arriba y al pecho prepárate para la tercera vuelta y esta vez si abrimos saturarla si puedes inhalando arriba exhalando al suelo tus manos en uttanasana inhalando mira al frente exhalando pierna derecha pierna izquierda prepara bien esos hombros bien bien activos los codos también vamos a bajar desde aquí en chaturanga completo como una tabla llevas los codos cerquita del cuerpo y vas bajando desde aquí inhalando a perro que mira arriba vale la diferencia con la cobra es que aquí tenemos solamente el apoyo de las manos y los empeines abre bien el pecho exhalando atrás adho mukha abre bien esas piernas al ancho de la esterilla y relaja aquí cinco respiraciones tres acomodarte un poco mejor y recuerda que el ombligo va hacia adentro suelo pélvico también se recoge y llevamos la cabeza cerca de la esterilla si no puedes apoyar todo el pie levanta los talones y flexiona las rodillas vamos a volver hacia adelante dando dos pasos largos o un saltito prepárate para eso flexionando rodillita inhalas y te preparas para saltar inhalas al frente inhalo otanassana exhalas otanassana llevas el peso de tu cabeza hacia el suelo y nos vamos a incorporar despacio inhalando aburra hasta arriba exhalando la montaña adassana abre bien tu pecho siente como ya todo tu cuerpo está un poco más calentito has entrado ya en calor abre bien e intenta aquietar un poco tu respiración prepara ahora tu pie derecho en el suelo apoya bien la planta del pie lo puedes llevar los deditos y dejarlos caer para tener un enraizamiento más fuerte y desde aquí vas a ir elevando pierna izquierda arriba puedes incluso llevártela con las manos cerquita del pecho preparando la fuerza de la pierna que está de apoyo vamos a hacer trasana vale la postura del árbol para eso busca un punto fijo al que mirar y concéntrate en llevar tu pie a la zona en la que hoy puedas si puedes aquí arriba y puedes mantener bien el equilibrio está bien y si no no pasa nada puedes hacerlo un poco más abajo abriendo siempre la cadera llevando la rodilla hacia atrás o incluso tocando el suelo y apoyando aquí lo importante es mantener el equilibrio mantenerte siempre hacia el cielo como si tiraran de ti y poder respirar cinco respiraciones completas en esta postura una vez que has podido poner el pie en el sitio donde hoy te sientes bien lleva tus manos al centro del pecho abre tu pecho y lleva los hombros hacia atrás si puedes en la inhalación eleva también tus brazos al cielo quitamos la tensión que hay en el cuello uno dos tres cuatro cinco abre tus brazos despacito bajas llevas tu pierna nuevamente cerca del pecho y si puedes estirar hacia adelante todo lo que puedas sin hacer caer tus hombros hacia adelante manteniéndote hacia arriba y exhalando baja puedes mover un poco tus pies por si tus empeines están demasiado tensos estás haciendo un esfuerzo grande y si no puedes aguantar la postura esas cinco respiraciones puedes aguantarla un poquito menos incluso puedes apoyarte en una pared y si ves que tienes muy poco equilibrio incluso puedes apoyar los glúteos en la pared para sentir esa seguridad que te da la pared pero poquito a poco y buscando salir de ese apoyo y buscar el equilibrio siempre empezamos con mucho cariño con mucho respeto hacia el lugar en el que nos encontramos hoy no siempre puedes tener el mismo equilibrio incluso si alguna vez esta postura ya la habías realizado y te era bastante sencilla de hacer y puede que hoy la estés haciendo y te cueste mantener equilibrio no pasa nada en yoga no conseguimos una postura y la hacemos nuestra simplemente estamos ese día en ese momento en esa postura entonces lo importante es el camino que estás haciendo tu práctica continua y no el que hoy no puedas hacer algo sino que puedas cada día conectar con tu cuerpo con tu respiración y ser amable con esa práctica inhalando eleva tus brazos vuelves a crecer 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 uno dos tres cuatro cinco abres tus brazos como si fueras un árbol floreciendo alargas ahora tu pierna hacia adelante todo lo que puedas inhalas y exhalas bajas bueno un poquito tus piernas muy bien ahora cuando en el centro de la estrella puedes quedarte como estoy yo en la parte más ancha preparas tus brazos en el centro del pecho inhalas y exhalando abres en cruz como si fueras una estrella con los brazos y con las piernas esta va a ser la anchura en la que puedes trabajar hoy vamos a llevar pie derecho hacia la derecha y vamos a buscar trikonasana postura del triángulo desde el ombligo alarga hacia el cielo y empuja el suelo con tus pies vamos a mirar hacia la derecha y nos vamos a inclinar lento muy suave hacia ese lado cuando has inclinado todo lo que podías baja tu mano hasta donde llegues hoy puede ser aquí cerquita del tobillo puede ser un poco más alto puede ser quizás más abajo el suelo lo importante es que no se cierre aquí sino que siempre esté abierto y sigas con la misma alineación de llevar tu cadera hacia adelante y aquí alarga mano hacia el cielo intentando que sea una línea con el brazo de abajo que esté completamente alineado si lo necesitas puedes utilizar un bloque de yoga ponerlo detrás del pie alinearlo con tu pie y trabajar la postura también si estás empezando y está alineación te cuesta puedes hacerla contra la pared puedes ponerte así con el canto de los pies apoyados con la parte externa con tus glúteos y despacito poco a poco ir saliendo de la pared volvemos arriba despacio y vamos ahora a buscar guerrero 2 flexionamos rodilla derecha alarga bien tu coronilla al cielo recoge el ombligo y ahora abres los brazos incluso y tu mirada va por encima de la mano derecha aguanta aquí unas respiraciones empuja el suelo con las piernas siente como tu energía va desde el centro del pecho hacia cada lado derecha izquierda inhalando mano izquierda recorre pierna izquierda mano derecha arriba y exhalando mano derecha baja apoyas el antebrazo sobre el muslo abres bien tu hombro tu pecho tu mirada al cielo si puedes incluso si hoy te ves un poquito más con más energía puedes elevar brazo derecho perdón brazo izquierdo por encima de la cabeza y abrir bien uno dos tres cuatro vuelves a tu guerrero despacito alargas tu pierna derecha y vuelves al centro miramos al frente y te preparas para ir hacia el otro lado pie izquierdo mira hacia la izquierda tus caderas miran hacia el frente vamos a buscar trikonasana hacia el otro lado si quieres ya puedes cambiar el bloque si lo estás utilizando o si estás utilizando la pared simplemente cambia la dirección de tus pies alargate bien hacia el cielo abre tus brazos en cruz abre tu pecho inhala y al exhalar inclínate para luego buscar tu pierna y alargarte si lo vas haciendo paso por paso va a ser más sencilla la alineación que si directamente intentas abrir el triángulo es mejor ir paso por paso inclinas y bajas y así sabes que tu cadera está en el sitio en el que tiene que estar y que tu pecho también puedes utilizar el bloque o puedes simplemente tocar pero no dejas caer tu peso sobre la pierna de apoyo simplemente estás tocando mirando si hoy te duele el cuello puedes mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia la mano inhalando volvemos arriba y flexionando pierna izquierda entras en guerrero 2 abre bien esas caderitas y procura que no vaya hacia adentro la cadera derecha sino que siempre esté mirando hacia el frente tu mirada por encima de los dedos de la mano izquierda 1 2 3 4 5 inhalando mano derecha recorre pierna derecha mano izquierda va al cielo no pierdes la flexión de esa pierna sigues en ese guerrero inhalas aquí ya de exhalar llevas el brazo al muslo abres bien el pecho y busca elevar mano derecha por encima de tu cabeza si puedes si no puedes quedarte aquí abriendo bien ese ombito hacia atrás volvemos inhalando a tu guerrero exhalando estira y vuelves al centro tus pies y tus caderas miran hacia el mismo lado muy bien suelta un poquito y vamos al principio de la esterilla con un paso largo desde aquí te preparas sentada vasana nuevamente inhalas al cielo exhalas sutanásana inhalas al frente exhalas pierna derecha pierna izquierda si puedes chaturanga medio chaturanga recuerda puedes usar las rodillas exhalando bajas chaturanga inhalando arriba en tu perro boca arriba exhalando adho mukha es mamasana perro que mira abajo apoya bien los pies intentando tener más amplitud inhala aquí uno dos tres cuatro cinco exhalas pierna derecha al cielo intentando llegar lejos con ella pero no llevarla hacia afuera sino que esté en la misma dirección tu cadera mirando a la esterilla exhalando lleva la rodillita cerca del pecho vuelve arriba inhalas alarga tus piernas exhalas inhalas arriba y al exhalar rodilla al pecho tres inhala arriba exhalando rodilla al pecho cuatro última inhalas y exhalas rodilla al pecho cinco apoyas rodilla en el suelo miras al frente te estiras un poquito y aquí vas a dejar rodilla derecha apoyada y mano derecha apoyada vas a abrir hacia la izquierda el brazo voy a darme la vuelta para que me veas has estado en adho mukha arriba has llegado con la rodilla cerca del pecho y aquí apoyamos apoyas tu mano un poco más adelante la mano derecha y vas abriendo la pierna izquierda se queda atrás apoyado en los deditos y vas abriendo tu cadera hacia afuera quedándote aquí en esta media plancha lateral abriendo bien tu pecho nuevamente sintiendo la fuerza en tu mano en tu rodilla si crees que puedes hoy intenta también alargar el otro pie aquí para hacer una tabla busca la alineación arriba uno dos tres cuatro la otra mano va al suelo apoya la rodilla si la tenías arriba apoya otra rodillita cerca inhalas miras al frente exhalas ombligo a la columna barbilla al pecho inhalando nuevamente al frente exhalando aquí ombligo a la columna inhalas apoya dedito de los pies y exhalando elevas nuevamente caderitas para ir a perro boca abajo a du muco y repetir con la otra pierna alarga bien tu columna alargate bien voy a ponerlo hacia el otro lado para que luego veas el ejercicio tus manos en forma de estrella tus isquiones bien altos y te preparas para llevar pierna izquierda arriba en la inhalación y en la exhalación rodilla al pecho despacito inhalas arriba izquierda exhalas al pecho inhalas arriba exhalas al pecho tres dos más inhalas arriba exhalas al pecho última al pecho te quedas un momento muy bien apoyas rodillas apoyas bien la mano izquierda y despacito vas a bien que te estiras el pie el pie derecho está apoyando la punta del pie la rodillita izquierda está apoyada en el suelo y tu pecho bien abierto arriba si puedes también puedes apoyar solo el pie y elevar esa rodilla a una tabla lateral uno dos tres cuatro bajamos manos bajamos rodillitas miras hacia adelante inhalas exhalas adhukhasvanasana y desde aquí vamos a dar un pequeño saltito hacia adelante flexiona rodillitas y miramos al frente para saltar miras al frente inhalas adhukhasvanasana exhalas adhukhasvanasana inhalas burdha astasana exhalas tadasana muy bien prepárate nuevamente para ir arriba inhalas exhalas adhukhasvanasana inhalas miras al frente adhukhasvanasana exhalas pierna derecha pierna izquierda bajas en chaturanga completa en medio chaturanga adelante inhalas perro que mira arriba exhalas perro que mira abajo apoya bien tus pies desde aquí vamos a quedarnos un momento inhalando exhalando y si puedes vamos a quédate aquí desde aquí si puedes con la mano izquierda vas a buscar tocar tu pierna derecha ¿vale? puedes tocarla por el muslo puedes ir bajando y si ves que hoy tienes ganas y fuerza para ir buscando un poquito más abajo aprovecha de hacer esta torsión con cuidado de apoyar bien esa mano que tu esterilla no resbale y lleva tu cuerpo hacia la derecha tu mano izquierda toca el tobillo derecho uno dos tres cuatro y suelta despacito apoya rodilla descansa en balasana descansa un poco tus manos antes de volver hacia el otro lado te preparas inhalando elevas tu tronco miras al frente exhalando en las caderas para buscar adho mukha esvanasana busca bien la postura en la que estés firme que tu mano no se resbale para poder aguantar solo en tres apoyos llevando mano derecha al tobillo comienza primero por el muslo y vas deslizando para ver hasta donde puedes llegar hoy puedes agarrar el tobillo izquierdo con la mano derecha y despacito ir buscando esa torsión como si quisieras meterte debajo de tu brazo izquierdo uno dos tres cuatro cinco vuelves mano al suelo alargate bien hacia el cielo con tus caderas exhalando rodillas hacia el suelo y descansa embalasana puedes abrir un poco más esas rodillitas y estirarte en la postura del niño respira siente como tu cuerpo se va relajando con cada exhalación observa observa tu respiración observa cómo te sientes ahora el calor interno tus brazos que están quizás un poco cansados del trabajo de hoy observa y permite que el aire vaya suavizando cada parte de tu cuerpo incluso si te apetece puedes ir caminando con tus manos hacia un lado y quedarte aquí en la derecha unas respiraciones vuelves hacia el centro y despacito caminas hacia la izquierda con tus manos y dejas caer el peso de tu cuerpo lentamente en la inhalación vuelves al centro y vamos a ir despacito hacia arriba lleva tus manos cerca de las piernas primero y lentamente va subiendo si puedes sentarte está bien puedes sentarte encima de tus talones aquí alarga bien tu columna al cielo deja tus manos sobre los muslos descansa aquí lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo y respira unos minutos de forma consciente desintiendo como tu abdomen se llena y se vacía inhalando levanta tus brazos al cielo exhalando vas a girar hacia la derecha mano derecha va atrás mano izquierda sobre el muslo derecho inhalando vuelves a elevar los brazos al centro vuelves tu tronco hacia el centro mirando hacia el frente y exhalando cambias al otro lado mano derecha sobre pierna izquierda mano izquierda en el suelo volvemos 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 despacito hacia delante lleva ombligo hacia la columna barbilla al pecho inhalando cambia abre pecho lleva barbilla lejos hacia la diagonal exhala exhala inhala y ve soltando todo el trabajo que has hecho hoy inhalas y exhalas a tu ritmo siguiendo el movimiento de abrir y cerrar abrir y cerrar muy bien te vas a tumbar sobre la esterilla muy despacito siente como tu cuerpo cae sobre la esterilla y deja que esté completamente relajado saca los glúteos hacia los lados deja caer bien las escápulas al suelo abre tus brazos palmas mirando hacia arriba tu barbilla está ligeramente hacia adentro para que las vértebras cervicales puedan estar cómodas extendidas cierra tus ojos y conecta con tu respiración siente como tu abdomen se llena relaja tu mandíbula deja espacio para tu lengua para tus ojos relajando tus pies tus manos tu cuello tus caderas permite que todo tu peso caiga sobre el suelo la tierra te sostenga sin ningún tipo de resistencia respira respira relaja relaja el aire lleva el aire en tu inhalación a esas zonas las que sientas más tensión las que sientas más presión lleva el aire y relajado y relajado y relajado se vaya se vaya liberando espacio dentro de ti las cargas físicas mentales las cargas emocionales que no te hacen también que sientes que has guardado durante mucho tiempo deliberándolas en cada exhalación permite hacer limpieza en tu cuerpo en tu mente respira tu ligereza respira esa confianza en el ciclo de la vida en la naturaleza de tu cuerpo en la sabiduría de tu espíritu permite que aquello que te sobra salga de ti y deja espacio para lo que sí quieres en tu vida lentamente comienzas a tomar conciencia de las partes más pequeñas de tu cuerpo los dedos de tus pies los dedos de tus manos muévelos lentamente activárnoslos toma conciencia de tus tobillos muévelos hacia un lado y hacia el otro nota como también tus muslos se van a activar moviendo moviendo tus muñecas tus hombros tu cuello moviendo tu cabeza hacia un lado y hacia el otro ve activando todo tu cuerpo y estírate como si acabaras de levantarte estírate si te apetece con los brazos hacia atrás desciendo desperezando tu cuerpo como si acabaras de despertar de un sueño reparador estírate cuando estés preparada preparado con tus ojos todavía cerrados ve buscando tumbarte hacia un lado cómodamente con tu cabeza sobre el brazo y descansa un momento cuando estés preparada preparado vas a apoyar tus manos en el suelo y con tus ojos todavía cerrados vas a despacito ir subiendo tu esterilla para sentarte como al principio de la clase puedes utilizar nuevamente el bloque o puedes quedarte así simplemente en la esterilla abre nuevamente en tu pecho respira esta nueva sensación que viene después de tu práctica con tus ojos todavía cerrados lleva manos al centro del pecho en ángel y respira respírate a ti mismo a ti mismo date las gracias por este momento que te has dedicado que te has regalado y busca esta sensación de calma de equilibrio cada vez que la necesites guárdala en tu corazón para hacerla parte de ti cada día luz en nuestros pensamientos luz en nuestras palabras y luz en nuestros corazones que tengas un bendecido día Namaste espero que la rutina de hoy te haya sentado muy bien que te haya gustado espero también que tu práctica cada vez sea más satisfactoria que te vayas encontrándote contigo cada vez que pisas la esterilla y si quieres seguir practicando conmigo recuerda suscribirte al canal darle a la campanita de notificaciones para no perderte nada y si quieres comentar este vídeo compartirlo con alguien me ayudas siempre a mejorar y a llegar a más personas nos vemos en el siguiente vídeo un beso y